Yo te mira desde arriba Cuando tú lloras Él conoce el dolor y las heridas que hay en tu vida Él conoce tu historia Cuando llegó la soledad, la desilusión Irrumpió con su furor Pensas que ya todo ha terminado y tú no vales nada Que no existe otra oportunidad Deja que seque las lágrimas de tu cara Deja que sane tu corazón y alma Solo el amor verdadero de un padre Te ama sin condición Solo el amor verdadero de un padre Te ama sin condición Te cuida, te abraza y aunque no lo veas te protegerá Desde el vientre de mamita Él prometió cuidarnos a la eternidad Oh, oh, oh Él cuidará de mí Siempre de mí Él estará contigo en todo momento Desde el cielo te ayudará Él prometió nunca dejarte ni abandonarte Su promesa de amor escrita está Deja que seque las lágrimas de tu cara Deja que sane tu corazón y alma Solo el amor verdadero de un padre Te ama sin condición Solo el amor verdadero de un padre Te ama sin condición Te cuida, te abraza y aunque no lo vea Se protegerá del serpiente y de mamita Él prometió cuidar, no es a la eternidad Oh, 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 oh Él cuidará de mí, siempre de mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!